Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy trabajaremos prueba de homogeneidad. Veamos el siguiente caso. En la bibliografía sobre memoria, un psicólogo experimental encuentra que el recuerdo de imágenes es superior al de palabras. Para comprobar esta hipótesis, realiza un experimento y selecciona al azar a 16 estudiantes universitarios. También aleatoriamente asigna a 8 estudiantes a la condición en la que se presentan en la pantalla del ordenador los nombres de objetos para recordar, y a los otros 8 a la condición en la que se presentan imágenes de los mismos objetos. En total, se presenta a cada estudiante 30 objetos y después se les pide que escriban el nombre de todos los objetos que recuerden. A continuación, se presenta el número de objetos recordados correctamente por los estudiantes asignados a cada condición. Eso lo tenemos aquí. Dice, número de imágenes recordadas. El primero recordó 18. El segundo estudiante recordó 21 y así. Y el número de palabras recordadas, en el caso del siguiente grupo, el primero obtuvo 12. El siguiente recordó 9 y así sucesivamente. Pues bien, ahora requerimos verificar si es cierta la afirmación o la aseveración de que el recuerdo por imágenes es mayor al recuerdo de palabras. Pues bien, antes de poder desarrollar ello, necesitamos verificar si las varianzas o, en todo caso, las desviaciones estándar poblacionales de donde han sido extraídas estas muestras son iguales o son diferentes. Recordemos la importancia de determinar si son homogéneas, es decir, las desviaciones de las poblaciones donde han sido extraídas las muestras son iguales o son diferentes. Porque en base a ello vamos a poder utilizar el estadístico adecuado luego para comprobar qué número de recordatorios es más grande. Muy bien, entonces hagamos la prueba de homogeneidad. Es decir, verifiquemos si las desviaciones estándar son iguales de ambas poblaciones y la hipótesis alternativa sería que son diferentes. ¿Qué se necesita para ello? Se necesita trabajar en la distribución F. Necesitamos el estadístico de prueba F. Muy bien, en primer lugar vamos a anotar para ello la desviación estándar del primer grupo. Así que nos vamos, desviación estándar del primer grupo y ya lo tenemos. 4.422. Ahora necesitamos la desviación estándar del segundo grupo y eso viene a ser igual a 4.950. Muy bien, ahora nos vamos a la distribución F. La tenemos aquí. Esta distribución se va a dividir en dos, perdón, en tres partes. La región de rechazo al inicio que va desde el 0 hasta el 0.200. La región de no rechazo desde el 0.200 hasta el 4.995 y nuevamente la región de rechazo que va desde el 0.995 al más infinito. ¿Cómo se determina esta puntuación llamada F crítica? 4.995. Si recordamos es de la siguiente manera. Presionamos igual y ahora ponemos la inversa de la distribución F pero de cola derecha porque estamos en la parte derecha. La probabilidad con la que vamos a trabajar en este caso es de 0.025. ¿Por qué? Porque la cola que está a la derecha es sólo de 0.025 ya que el otro 0.025 está a la izquierda. Juntos hacen alfa es decir 0.05. A continuación ponemos los grados de libertad pero tenemos ahora dos grados de libertad. Grados de libertad 1 que viene a ser el tamaño de la muestra menos 1 de aquella que tenga la desviación más grande. Tenemos dos grupos. La desviación más grande es el del segundo grupo. Como esta tiene 2, 4, 6, 8 datos menos 1 sería 7 grados de libertad. Y tenemos también o requerimos grados de libertad 2 que viene a ser del otro grupo inicialmente no tomado. Que en este caso también vienen a ser 8. Así que si quitamos 1 nos queda 7 y no habría problema. Es decir que cuando la cantidad de datos en ambos grupos son los mismos no hay mucho problema. Y ya tenemos 4.995 redondeado. Así es como sale la puntuación F crítica de la derecha. Pero también seguramente alguno me dirá ¿y cómo sale el de la izquierda? Pues bien simplemente hacemos o invertimos este valor encontrado. Es decir 1 entre el valor que encontramos a la derecha. Y eso nos da 0.200. Por eso tenemos aquí la F crítica de la izquierda. Muy bien. A propósito. Alguien dirá ¿pero por qué en dos colas? Porque nuestra hipótesis alternativa recuerden es lleve el signo diferente. Por lo tanto trabajamos en dos colas. Muy bien. Ahora lo único que necesitamos verificar es si el estadístico cae en la zona de rechazo o en la de no rechazo. Para ello ¿cómo se utiliza el estadístico? Se divide la desviación estándar al cuadrado mayor entre la desviación estándar al cuadrado menor. Así que hacemos ello. Tomamos a la mayor lo elevamos al cuadrado y lo partimos entre la menor también elevada al cuadrado. Y eso nos queda 1.25. Y como las críticas estaban de 0.2 a 4.9 entonces 1.25 se encontrará aproximadamente en esta parte en la flecha roja. Eso significa que no rechazamos la hipótesis nula. La vamos a aceptar. Por lo tanto si la vamos a aceptar quiere decir, es decir, no la vamos a rechazar, quiere decir que las desviaciones estándar poblacionales de ambas son iguales. Eso es lo que nos quiere decir. Por lo tanto no hay evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que, ok, de que las desviaciones son iguales. De que las desviaciones estándar son iguales. Es decir, no vamos a rechazar que sean iguales. Es decir, las vamos a aceptar. Por lo tanto ambas poblaciones son homogéneas. Bien, eso ha sido entonces la resolución de este caso. Espero se haya entendido y nos vemos en el siguiente video. Gracias.